Bueno, Julie, vamos a continuar con tu tratamiento. Ya hicimos el ultrasonido microfocalizado en terapia. El contorno de tu rostro ya está súper en su lugar, todo levantado en un lifting no quirúrgico. Y ahora vamos a poner un poquito de toxina en estos lados de tu rostro. ¿Te puedes acostar, por favor? Una vez que aplicamos la toxina, vamos a hacer la colocación del estimulador de colágeno en tu rostro. Entonces vamos a marcar las áreas por donde vamos a entrar. Son dos sitios nada más. Julie, pues ya terminamos. Ahorita aplicamos un biostimulador de colágeno en las áreas en donde creo que ayudo más a hacer todavía un efecto lifting en tu rostro. Y la toxina en las áreas en donde queremos relajar tus músculos. ¿Cómo te sientes con el tratamiento? Quisiera que vieras tus resultados y me digas tu impresión. Tengo que aceptar que estaba como muy resistente al tratamiento porque sí, a pesar de que soy médico, pues hemos visto unas cosas horribles. Entonces aquí yo creo que la moraleja es hacerlo con personas calificadas, que estén certificadas como tú. Porque sí se ve una gran diferencia entre algo que no se nota en algo bien hecho a unas cosas que se ven terribles en donde deformamos la cara. Y por segundo, yo pensaba que esto era como una cosa muy superficial y ha sido todo lo contrario. Me he sentido muy vulnerable porque al verme mejor por fuera me siento mucho mejor por dentro. Y eso realmente ha cambiado mi perspectiva del cuidado de mi piel y de mí misma. Si los resultados los ves maravillosos, en este momento ya hay un efecto lifting, en una semana van a ser todavía mucho mejores. Pero lo interesante de este tipo de tratamientos como la ulterapia, la estimulación de colágeno, es que generan que tu propio tejido se reestructure. Y todavía después de un año vamos a seguir teniendo resultados de esta reestructura. Tú vas a seguir viendo que ha habido mejoría gradual de tu tono, del lifting de tu rostro a tres meses y medio. Y después de un año. Creo que toda la población debe de saber que qué médico es el apropiado para hacer esto. Si no sabes cómo buscar a tu médico, existe un organismo llamado CONACEM y lo puedes buscar en internet, CONACEM.com, que es el organismo que regula la especialidad médica, la alta especialidad médica. Tú puedes buscar por código postal, por nombre del médico, por especialidad y verificar que tu médico sea especialista, esté certificado y recertificado, es decir, que esté actualizado en los temas día a día. Porque cada determinados años todos los médicos debemos de estar al día y de mostrarlo ante nuestras autoridades para poder dar los mejores tratamientos a nuestros pacientes. Pues ahora voy con otro tipo de piel que va a ser del cuello para abajo. Ah, vamos a los tratamientos corporales. 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 Vamos a los tratamientos corporales.